¿Quién te compró ese equipo de música? Mario, compré estos auriculares. Ayudar. Poco. Subimos el... Subimos. Subimos. Volumen. Del equipo. Ernesto, pues... Te enciendo la... Enciendo. Cámara. Ahora. Abuelita, la... Auriculares. Te compré los... Compré... 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 Auriculares. Te arreglo la... Arreglo. La... Web. La... Cámara. Volumen. Te compré... Lo... Lo... Auriculares. ¿Qué? Querías. No. 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 Gracias por ver el video.